¿Alguna vez te has preguntado que hay más allá de la muerte? Prepárate para un viaje fascinante con la supraconciencia existe, vida después de la vida del Dr. Manuel Sansegarra y Juan Carlos Tebrián. Este libro de no ficción, publicado recientemente, se sumerge en el intrigante mundo de las experiencias cercanas a la muerte, ECM, con una mezcla única de rigor científico y exploración espiritual. El Dr. Sansegarra, un cirujano de renombre y pionero en la investigación de la supraconciencia, nos guía a través de un laberinto de casos documentados y teorías de física cuántica. Su propuesta desafía nuestras nociones sobre la vida y la muerte, explorando temas como la naturaleza de la conciencia, la posibilidad de una existencia post-mortem y la interconexión entre ciencia y espiritualidad. El libro nos presenta a pacientes que han rozado el umbral de la muerte y han regresado para contarlo. Sus relatos, analizados bajo la lupa del método científico, plantean preguntas fascinantes, ¿qué ocurre realmente cuando morimos? ¿Es posible que nuestra conciencia sobreviva a la muerte física? Con un estilo accesible y envolvente, los autores nos sumergen en un mundo donde la realidad supera a la ficción. La idea central del libro es que la conciencia no está atada a nuestro cuerpo físico, sino que puede existir más allá de él. El doctor Sansegarra afirma, la conciencia es como un océano infinito, y nosotros somos solo gotas en su inmensidad, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Este libro no solo informa, sino que transforma. Ofrece una guía para enfrentar nuestros miedos más profundos y nos anima a contemplar la vida desde una perspectiva completamente nueva. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte?